La tecnología se ha convertido en una herramienta esencial para los jóvenes del colegio El Castillo, quienes a través del CODEFES, Festival de Tecnologías, desarrollan habilidades que permiten mostrar nuevas formas de creación y pensamiento en la vida profesional y cotidiana. La actividad es el CODEFES, intentamos mostrar lo que es el poder del pensamiento computacional, es una actividad que intenta mostrarnos que cuando hablamos de pensamiento computacional, no solamente hablamos de programación, sino que va mucho más allá y es aplicable en muchos ámbitos. El pensamiento computacional busca implementar en los estudiantes el saber aprovechar las nuevas inteligencias artificiales para todos los aspectos de la vida, brindando conocimiento en todas las áreas que se estudian. Lo importante de esto es que el poder computacional te enseña a resolver problemas, porque lo asociamos, como te decía, solamente a programas y no. Hay problemas de la vida que si tú desarrollas el pensamiento computacional vas a poder disorberlos también. Proyectos con alto enfoque tecnológico diseñados y elaborados por los mismos estudiantes son las muestras que se están presentando en el CODEFES, festival que espera promover el uso de las tecnologías en los estudiantes de la región. Vemos aquí en esta feria que tenemos un stand de diseño 3D, otro de realidad aumentada, uno de STEM, uno de robótica y uno de programación. Esas son como las diferentes facetas que tiene el área de tecnología para trabajarse y que nosotros podemos, a través del trabajo que venimos realizando aquí en la institución educativa del Castillo, poner a los estudiantes a que exploten todas las capacidades que tienen, todas las habilidades que tienen y de eso me encargo yo para que ellos logren desarrollar todas las cosas que tienen con el fin de solucionar problemáticas del entorno utilizando la tecnología. Con este festival educativo y tecnológico se espera contribuir positivamente en las mentes de los estudiantes y brindar herramientas educativas y al margen de la actualidad para potencializar la educación. El Colegio El Castillo busca seguir creando estos espacios para los estudiantes de Barranca Bermeja y en un futuro la región.